El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, volvió a mostrar su interés por Puerto Mediterráneo y su contrariedad por el informe negativo de Medio Ambiente. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, asegura que la negativa de Medio Ambiente no es un no para siempre. Paterna comienza las obras para evitar las históricas inundaciones que sufre la zona de campamento. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses. Estudiantes de Paterna del Instituto Henry Matisse en huelga indefinida por falta de material en los cursos de formación profesional. Hacienda revisará los valores catastrales de 183 municipios, entre ellos Paterna. A partir del 1 de enero, los valores catastrales revisados a la baja influirán en el IBI, las plusvalías e IRPF. Yo soy Inma Clemente, desde Home TV. Nos vemos el próximo viernes con el boletín informativo de Paterna.